Música Vamos a aprender, aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende, aprende y aprende Y que toda la noche sea a rulear y prende Aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende Aprende y aprende y aprende Aprende y aprende y aprende Dale beba, vamos a aprender Ponte allá haciendo el amor A 100 for yo te quiero ver Cómo mueves ese culo Dale más, dale bonita Jala más si necesitas Ya la tiene full rojita Tu mirada que me excita Locos, nos ponemos en la cama Cada vez que la nota sube De locos Tu cuerpo envuelto en llamas Viajando directo a la nube Aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende Aprende y aprende y aprende Y que toda la noche sea a rulear y prende Aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende Aprende y aprende y aprende Aprende y aprende Rapapa pam 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 Rapapa pam pam Tú me prende con ese bam bam Ponte pila beba que te van Mis soldados blancos y van en clan Yeah, yeah, yeah Yo te quito el panty mientras tú prende un blog Parecemos astronautas dentro de un cápsulo Por la nota bien bellaca no quiere protección Tú lo sabes si tú misma me jalaste el condón Los vecinos están diciendo que le llega un olor Dicen que esto es un infierno porque hay mucha calor De lo que estamos haciendo que se siente un temblor Para ellos solo se suba nosotros a morir Aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende Aprende y aprende y aprende Y que toda la noche sea a rulear y prende Aprende y aprende y aprende Ajar tú allá de nuevo aprende Aprende y aprende y aprende Rapapa pam 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 Ay bebé Los dragona se te ve Prendo uno lleva tres Dímelo Vamos de nuevo Vamos a rulear y aprende Y que si la nena jala en notación Dale ma pa que entremos de avión Si la ve bajo la visitación Es que está ready la nota le pegó This is real phantom in attack Kevin Da Silva Quizá un Temptation